Siempre que pienso en ti La tristeza me parte el alma Y me pongo a llorar Porque sé que jamás volverás Sé que un tonto fui Al dejar que te marcharas Pero tarde comprendí Que sin fin mi vida no es nada Lloraré por ti Jamás dejaré de llorar Pues no me perdonaré El haberte dejado ir Lloraré por ti Porque sigo extrañándote Y el dolor que traigo en mí Poco a poco me va a matar Siempre que pienso en ti La tristeza me parte el alma Y me pongo a llorar Porque sé que jamás volverás Sé que un tonto fui Al dejar que te marcharas Pero tarde comprendí Que sin fin mi vida no es nada Lloraré por ti Jamás dejaré de llorar Pues no me perdonar Pues no me perdonaré Que sin fin mi vida no es nada No me perdonaré Gracias por ver el video